El estadio de fútbol de Kosovo acoge una exhibición con la que se pretende llamar la atención sobre las víctimas de abusos sexuales durante la guerra de 1998-1999. Hileras de ropa femenina con mensajes que encierran el sufrimiento de miles de mujeres que se creen fueron violadas durante el conflicto. No existe ayuda para esas mujeres que ni siquiera son reconocidas como víctimas. Por eso he querido expresarlo de una manera artística, explica la artista británica de origen kosovar, Aleita Gafa Miripa. La exhibición ha contado con prendas donadas por personalidades como Sherry Blair o Rita Ora. La presidenta de Kosovo ha expresado su reconocimiento a las víctimas de violaciones por parte de las fuerzas serbias y grupos paramilitares durante el conflicto. La falta de cifras oficiales esconde un tema tabú en la sociedad conservadora albano-kosovar de mayoría musulmana. Muchas víctimas guardan silencio por temor a ser relegadas al ostracismo. Según el testimonio de trabajadores de varias ONGs implicadas en la labor de apoyo a las víctimas, existen numerosos casos de suicidio de mujeres que fueron violadas durante aquella época.